Colombia es el lugar de aprender aproximadamente 100 pueblos indígenas, una diversidad étnica que hace de este país un territorio rico en culturas y tradiciones. Sin embargo, estos pueblos ancestrales son uno de los grupos humanos más vulnerables a la violencia y a uno de sus efectos directos, el desplazamiento interno, que los ha obligado a buscar en las ciudades un refugio contra el conflicto que ha invadido sus territorios, generando cambios forzados en sus tradiciones y vida debido a la guerra y privándolos de la autonomía necesaria para decidir sobre su propia transformación. Para los grupos indígenas, cuyos sistemas económicos, sociales y culturales están basados en su relación con la tierra y el territorio, el desplazamiento forzado representa una amenaza para su supervivencia física y cultural, pues dejar sus lugares de origen implica una alteración permanente de su identidad y de su organización económica y social. Gracias. ...y me gustó mucho, me gustó mucho. Yo no lo he dicho, no lo he dicho, no lo he dicho, no lo he dicho. Villavicencio, ubicada en el departamento del Meta, es un ejemplo claro del reto que implica la supervivencia de la cultura indígena en las grandes ciudades de Colombia, ante la realidad del desplazamiento forzado. No encontré amistades como yo lo tenía por allá. Vi que muchos de mis vecinos miraban como personas extrañas de lo que nunca falta en una ciudad. Me dificultó bastante conseguir un empleo. Duré casi un año sin ningún trabajo. La mujer indígena desplaza solas en sí de su territorio cuando le mata a su esposo con sus hijos. A veces otra mujer, o sea de matrimonio, desplaza por sus hijos por reclutamiento forzoso. Entonces por no dejar ir, hay desplazamiento. Nosotros teníamos una finquita, donde nosotros teníamos nuestros cultivos, donde nosotros sin necesidad de ir a comprar sacábamos y vivíamos, como le digo yo, en casa propia, donde nosotros podíamos vivir tranquilos con toda la libertad. Nosotros, como salíamos, entonces muchos de esos grupos decían que nosotros éramos, como se dice, los informantes. Tuvimos que venirnos. Yo era maestra, yo soy docente en ese tiempo y debido a eso, pues con mi venida, entonces fue cuando el gobierno salieron los concursos para maestros. Entonces mi esposo concursó para poderse venir para acá, venirnos para acá. Entonces él ganó y nos pudimos venir. Yo vengo desde el gran resguardo, una comunidad indígena, más hacia la selva. En primer lugar, abandoné a mi comunidad, hacia el departamento o al municipio de Bopez, para darles estudios a mi hijo, a mis dos hijos que yo tenía. El otro se vino para acá, para Vía Vicenso, y yo me quedé con el menor, dándoles estudios secundarios. A base de eso, él consiguió la compañía de los amiguitos por ahí, se me iba abriendo, abriendo, hasta que por último, los muchachos que hoy en día hacen el desorden público. La famosa guerrilla, un día le tomaron a mano al menor. Entonces, como a los 15 días, dieron el boleteo de que nosotros teníamos que perdernos de ahí, de ese municipio, 15 días antes. Las guerrillas lo están haciendo un secuestro al menor, para ellos, para que trabajara con ellos. Y entonces, la mejor forma es salir de ahí hacia Mitú, pues que es el pueblo más grande que tenemos, porque allá hay seguridad. Pero entonces, al llegar a Mitú, se encuentra uno en otro mundo, porque no hay trabajo, no hay comida. Los muchachos que están estudiando, por la misma situación del desempleo, no quieren estudiar, se dedican ya al alcohol, aprenden otras cosas. Los comerciantes, ellos son los que compran los terrenos, entonces llegan y le ofrecen cualquier cantidad de plata y lo sacan. Entonces, ellos tumban y hacen sus fincas. Entonces, ¿qué hace el indígena? En vez de, como, pierde su autonomía y se va por otro lado. Entonces, ya no puede comercializar más cerca porque ya le queda difícil, porque para traer un racimo de plátano, por decir, cuatro, tres, tres horas metido en el monte y para salir, eso es difícil. A veces, a veces, el pronunciamiento mío, en cuanto a mí, ha sido, nosotros los indígenas, somos gente del campo, no de la ciudad. Nuestros, nuestros padres, nuestros abuelos, ellos no utilizaron la plata. Ellos eran todo trueque. Nosotros cambiamos los productos de nosotros, de vestir, a veces, de sal, jabón, así, todo trueque, pero no hemos sido criados. Hoy día, ya estamos acostumbrados de coger la plata, ya valoramos, nos toca trabajar mucho para poder tener algo lo que tiene. En la ciudad, en el campo, uno no paga recibo de agua. Llegar a una ciudad es muy diferente y muy forzoso. No es como estar uno en la selva. Ustedes lo ven acá, las artesanías, que con ellos como pudimos, lo hemos sustentado a la familia, pagando los arriendos, los recibos. Todo esto es lo que se le corresponde hacer a una ciudad. Cada grupo ENIA tiene diferentes usos y costumbres y su forma de expresión. De eso, la vivencia desde el Baupés, nosotros siempre hemos estado la convivencia multiénica. Utilizamos nosotros, los indígenas, en cuanto a planificación familiar. Existen nuestras madres, nuestros padres también, de otra ENIA, utilizan de un palo. Y nosotros, como ENIA en Guanano, tenemos unas hierbas donde siembra, son de siembra el cultivo. Con una hierba se puede curar tranquilamente, sin necesidad de que usted haga la cola. Porque aquí, para conseguir la medicina, es una briega total. Se puede sacrificarse 24 horas o 45 horas para poder conseguir una cita. Aquí es muy difícil. Soy rezandero. Los rezos traen sus ramificaciones. Hay varias clases de rezos. Si va a ser para el rezo al dolor de cabeza, que lo decimos por allá sensiblemente, que es la cefalea. Hay que conocer bien cómo es, si el dolor de cabeza es sencillamente un dolor sencillo, si es punzante, bueno, todo eso se reza. Hay partes también que son gente que dicen que le duele el cuerpo, entonces esto también tiene su cura. Hay rezos también de lo que son prevenciones, para no enfermarse, para que el enemigo no llegue a uno también, eso hay que rezar también. Para este rezo, se convoca a unos ornamentos que son las coronas de la danza tradicional. Con el poder que uno tiene, entonces lo vas desenganchando, todo eso que uno le amarra. Lo lleva con la conciencia de que el gran poder de la naturaleza lo reciba eso y lo deje allá, en una mansión donde todas las cosas malas se le llegan allá, lo guardamos. Doña Viviana, ella es hernia siriana, ella es cantora dentro de la maloca, en el territorio de ella. Voy a cantar a ustedes, a los blancos que han venido a visitar a ella, para que ustedes escuchen, mi voz es amplia, sentimental, hoy día el alimento de ella es todo comprado, es la cultura de ustedes, de los blancos, eso es lo que la canción titula. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.